El Consejo Mayor de Gobierno de Cherán pide la intervención de las autoridades estatales y federales para combatir la tala clandestina de los bosques que continúa sin medida en ese municipio indígena. En especial exigen la presencia del ejército mexicano, consideran ellos son los únicos que pueden terminar con la delincuencia que opera en la región. Nos exigimos tanto a quien corresponda, a gobierno federal, a gobierno del estado, pues que ya toquen de fondo este tema de la situación de la tala, pues que de alguna u otra forma pues es resuelto en parte, lógico que pues ha disminuido nada más en cantidades, ahorita ha sido un poquito menor. Si pedimos ahí la seguridad tanto federal pues como estatal para que ya pues realmente nos resuelva de fondo este problema. Trinidad de Estrada Avilés asegura los camiones cargados de madera cortada de manera ilegal continúan bajando por los cerros diariamente, en promedio se saquean 60 mil metros cúbicos. Si antes por ejemplo bajaba un promedio de unas 100 camionetas, pues ahorita están bajando un promedio de unas 15 a 20, ¿no? Que no deja de ser una cifra importante, ¿no? Sí, sí, es una cifra importante, más o menos cada camioneta pues este baja un promedio de unos 3 mil metros cúbicos. Los cheranenses amenazan con efectuar movilizaciones de no recibir ayuda del gobierno estatal. Además temen más problemas con otras comunidades aledañas por la defensa de sus bosques, como el secuestro de habitantes.